Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de vlog de superhéroes Hoy traigo vídeo especial porque sabéis lo que tenemos este viernes Tenemos el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian Que le tengo unas ganas horrorosas Porque el final de la primera temporada me dejó con muy buen sabor de boca Y tengo ganas de seguir profundizando en los nuevos episodios En la historia del niño Baby Yoda Recordemos, este viernes 30 se estrena en Disney Plus O en Disney Plus, como lo queráis pronunciar Y teóricamente va a llegar a la misma hora a todo el mundo En el caso de España a las 8 de la mañana Por lo que se viene diciendo Nuevamente 8 episodios van a convertir la segunda temporada Y bueno, este vídeo va dedicado a prepararnos para esa segunda temporada Espero que no se me haya quedado muy largo Y la idea es dividir el vídeo en dos partes Una primera sobre todo lo que hemos visto en la primera temporada Hacer un resumen de lo esencial de los principales detalles Evidentemente hay cosas que se quedan fuera Pero bueno, para recordar ideas de cómo se quedó todo Creo que viene bastante bien Y la segunda parte que va dedicada a recopilar, resumir Todos esos rumores y teorías que vienen sonando Sobre lo que podríamos ver en la segunda temporada Recordemos que hay mucho secretismo Y hay más prácticamente especulación que otra cosa Porque Lucasfilm y Disney Pues están manteniendo muchísimo silencio al respecto Igual que pasó con la primera temporada Es algo que se agradece Pero eso no quita que nosotros no le demos al coco Para pensar qué podríamos ver Así que nada, vamos a ello O como se diría en la serie This is the way Vamos a comenzar con la primera parte Y se resumen de la primera temporada Pero antes de nada Toca suscribirse y activar la campanita Que lo tenéis ahí a golpe de clic Y se agradece muchísimo este apoyo Así que nada, vamos a comenzar con ese resumen La serie tiene lugar después del episodio 6 El retorno del Jedi Y antes del episodio 7 El despertar de la fuerza Es decir, que nos situamos poco tiempo Después de la muerte del emperador Y los inicios de la caída del imperio Y bastante antes de que la primera orden Se haya ya establecido en la galaxia De igual forma Estamos en el surgimiento de la nueva república El protagonista de la aventura es Dean Yardin Un mandaloriano y reconocido mercenario Que viaja por la galaxia Ejerciendo décadas recompensas Con lo que puede sobrevivir Y tener reconocimiento dentro de la tribu Digno nación del planeta Mandalore Sino que es un expósito Que fue salvado por la tribu De unos droides de combate separatistas Que atacaron su planeta natal Acabando por el camino con sus padres En la serie vemos que se topa con una misión Que no puede completar Acabar con el niño Una criatura de aspecto similar a Yoda Pero que es únicamente un bebé Ambos conectan rápidamente Y Dean no puede aniquilarlo Al sublevarse y no cumplir con su misión Dean y el niño deben recorrer la galaxia Huyendo de otros enemigos que van tras ellos En el camino esta pequeña criatura Demostrará que es sensible a la fuerza Principalmente tras ellos Está Moff Gideon Uno de los supervivientes del imperio Que quiere echarle la mano encima al niño Es más Fue él quien puso la recompensa Para acabar con la criatura Ayudando a Dean en su batalla Están Cripp Carga El líder de un gremio de cazarrecompensas Que le iba dando misiones a Dean Y Cara Dune Una antigua tropa de choque de la alianza rebelde Que se dedicaba a cazar antiguos caudillos imperiales La temporada termina Con Mando y el niño escapando de Navarro Y de las garras del imperio Antes de esto La armera mandaloriana de la tribu De la gara a la que pertenece Dean Le dijo a este que el niño era ya un expósito Y según las reglas del credo que les rige Recae sobre Dean cuidarlo Y debe llevarlo con los de su especie Dean decide entonces Buscar los orígenes de este denominado Baby Yoda Cripp Carga y Cara Dune Eligen permanecer en Navarro Para asegurarse que las tropas de asalto restante No le siguen a Dean Cripp asegura al mandaloriano Que es bienvenido de nuevo Al gremio de cazarrecompensas Si quiere Y además intenta reclutar a Cara Moff Gideon Visto por última vez Estrellándose con su caza Después de una batalla contra Mando Aparece saliendo de los restos de la nave Y blandiendo el sable negro Propio de la cultura mandaloriana Tras este I have spoken que me he marcado Vamos a hablar de esos rumores y teorías Que suenan para la segunda temporada La temporada terminaba como decíamos Con la armera encargando a Dean Que lleve al niño de vuelta con los de su especie Y hace referencia a una raza de hechiceros enemigos Esto claramente hace referencia a los Jedi En tiempos de esta serie Recordemos tras el retorno del Jedi Solo quedan así que se conozcan como Jedis vivos Luke Skywalker La princesa Leia Organa Y Ahsoka Tano Parece evidente que podemos obviar La posible aparición de los Skywalker Y Tano es la opción más plausible Es más hay rumores que suenan con mucha fuerza De que será interpretada en la serie Por la actriz Rosario Dawson En el universo Star Wars La última vez que vimos a Ahsoka Fue al final de la serie animada Star Wars Revers Donde esperaba que Sabine Wren Fuera a buscar al Jedi desaparecido Ezra Virgir Que se sacrificó al final de la serie Para salvar a su equipo Y a sus amigos del almirante Thrawn Y de las tropas del imperio No sabemos exactamente Si Ahsoka y Sabine Fueron capaces de localizar a Ezra Pero quizás haya algún tipo de referencia A esto en la serie Dicho esto El tema central de la segunda temporada Va a ser evidentemente Todo ese misterio Esas incógnitas que hay En torno a la criatura Al niño Baby Yoda O como lo queramos denominar Muchos de los rumores Que han sonado Para esta segunda temporada Han apuntado en la línea De que podríamos ver A otros mandalorianos Es más Una de las últimas promos De la temporada Hacen referencia directa A otros posibles mandalorianos Porque escuchamos a Dean Decir una frase tal que Si puedo localizar A otros mandalorianos Ellos pueden guiarme Claro Uniendo esto Con todo lo que se sabe Se apunta A que podríamos ver Personajes Como por ejemplo Sabine Wren Una guerrera mandaloriana Que debutó también En la serie animada Star Wars Rebels Y se dice Que Sasha Banks Podría interpretarla Es más La vemos En una de las capturas Del trailer De la serie Pero no está todavía Confirmado Que se trate de Sabine La idea de ver A otros mandalorianos Nos conduce también A la posible presencia De Bo-Katan Un personaje Que hemos visto En la serie animada Star Wars The Clone Wars Y también en Rebels En ambos casos Con la voz En versión original De Kate Shackhoff Quien se dice Que además Daría vida En esta versión De acción real Que podríamos ver En la segunda temporada De The Mandalorian Bo-Katan Fue la segunda Al mando Del grupo terrorista Mandaloriano La guardia De la muerte Y es también La hermana De Satine Creed Quien gobernaba Como duquesa De Mandalore No obstante Lo más interesante Es que al final De Star Wars Rebels Quedó en sus manos El sable oscuro Y la tarea De reclamar El título De Mandalore Ese sable oscuro Es el mismo Que veríamos A Moff Gideon Empuñar Al final De la primera temporada Esta segunda temporada Nos va a mostrar De hecho Más del pasado De Moff Gideon Y en palabras Del actor Encargado De interpretarlo Giancarlo Espósito El pasado De Moff Gideon Está relacionado Con la forma En la que adquirió El sable oscuro Es decir Que vamos a ver El pasado De Gideon Y eso Posiblemente Nos puede llevar A los acontecimientos De la gran purga De Mandalore No obstante No sabemos todavía Si esto va a ser algo Que veremos O es simple especulación Unido a todo esto Tenemos la presencia Bastante segura Del actor Temuera Morrison Quien interpretó A Jango Fett En el episodio 2 Recordemos que Jango Fue el soldado Que se cogió Para crear A los soldados Clon A partir de él Se hicieron Los clones Que formarían Pues el ejército De clones De la república No está claro Si Temuera Va a dar vida Al clon Que se hizo Jango Para ejercer De su hijo A Boba Fett O si va a interpretar A alguno De los soldados Clon Que también Se han rumoreado Que podríamos ver En la segunda temporada De Mandalorian En concreto Está sonando Con cierta fuerza El ver Al capitán Rex Lo que si Parece probable Que veamos A Boba Fett O al menos Su armadura Y es que También Tendríamos En esta temporada La presencia Del actor Timothy Olyphant Que según Los rumores Podría interpretar A Kof Banz Un sheriff De la ciudad De Tatooine Que en la tradición Del universo Star Wars Se topa Con la armadura De Boba Fett Quien recordemos Está en paraderos Desconocido Desde el episodio 6 Donde se le daba Por muerto Pero parece Que realmente Está con vida Por tanto No sabemos Quien va a acabar Llevando el casco De Boba Si Morrison Olyphant O incluso Los dos A todo esto Algunos de los planos Vistos en las últimas Promos De la serie Pues nos permiten Ver algunos Cazas X Algunos X-Wing Que nos invita A pensar Que Mando Podría entrar En contacto Con la Rebellion Y también Vemos una serie De planetas Lo que nos invita A pensar Que va a recorrer Toda la galaxia En multitud de zonas Por encontrar Los orígenes De Baby Yoda Y hasta aquí Y hasta aquí El vídeo Chicos Espero que os haya gustado Espero leer Vuestras opiniones Y vuestros comentarios En la descripción Del vídeo Más abajo Para ver Pues que es lo que Estáis esperando Esta segunda temporada Si le tenéis ganas Si no Si esperáis Que sea mejor O peor Cualquier cosita Relacionada con En Mandalorianos Le echaré un ojo Si os ha gustado Por favor Un like enorme Que os agradece Muchísimo El apoyo Y ayuda a todo el mundo Y también Para yo también saber Si os gusta Este tipo de contenidos Y nada Nos seguimos viendo Adiós